¡Conecta! ¡FIRE! ¿Pero qué harás? ¡Anda! ¡Pues eso no lo asiste! No necesito que me despierte el despertador Así que... Así que... Me voy a... Me voy a... ¡Oh! Mi más Vale... Ya está No, quiero dormir mal No... 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 Un reloj. Y las zapadillas. Un reloj. 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 voy a bajar aquí la botella ah si, vuelta a la habitación a ver voy a cerrar la puerta para que no se me mole voy a ver cuántas baterías tiene el iPad seguro que habrá cargado porque he cargado toda la noche que solo tiene 20% pero se ha cargado toda la noche, no puede ser creo que no me regañen en el colegio amigo es que esto no estaba bien enchufado estaba desenchufado así decía yo bueno pues lo voy a tener que llevar con un 30% voy a llevar el enchufe por si acaso lo tengo que cargar en clase que no creo que me deje es que ayer me pasó lo mismo lo voy a dejar aquí que parece que el enchufe tiene vida bueno ahora voy a coger la mochila que tengo aquí voy a hacer la mochila esto voy a tener que utilizarlo ya en clase 5 minutos sin clase lo voy a pedir esta tarde lo voy a pedir esta tarde esta es la sección de automóviles de los IPs así que aquí el iPad no lo voy a tener que mover lo habéis hecho todos los deberes deberes tenía que hacer una cosa de inglés ver si, si lo he hecho vale pues ya está lo voy a poner ya lo meto ya adentro solo falta la merienda y el iPad y sobre todo desayunar y el baño obviamente así que voy a dejar aquí la mochila preparada ahora me la llevo al salón a por la merienda no está la merienda no está disponible vamos a entrar al iPad esto esto de aquí voy a llevar aquí lo encuentro bar lo encuentro lo encuentro lo encuentro lo encuentro y 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